Bueno, yo creo que nos queda hacer una buena presentación en nuestra casa, sumar de a tres y empezaré el camino en el torneo Claro, en el momento pues está fuera de los ocho pero aquí en Constitución de Local, dos partidos de seguida frente a dos muy buenos rivales, la posibilidad para seguir ascendiendo Bueno, uno hace cuentas, pero igual en los partidos hay que jugarlo sumar, es lo más importante, esperando uno que en su casa pueda sumar de a tres y lógicamente quedar bien ubicado en la tabla Y entre dos buenos rivales, ¿no? El Cali primero Motivan, son equipos grandes, así que nosotros tenemos la responsabilidad de sumar y lógicamente que tenemos que estar en los puestos arriba ¿Cómo ganarle el Cali? Con mucha paciencia, estando muy atentos en lo que ellos manejan, la pelota quieta y lógicamente que ellos traen un muy buen equipo así que nosotros debemos estar muy atentos y con las precauciones del caso Y aprovechar el momento de la efectividad, ¿no? Cuando se tenga, meterla Sí, que sea un equilibrio, que no nos marquen fácil y la oportunidad es que tengamos aprovecharla al máximo ¡Gracias! ¡Gracias!